Javi y Rubén nos siguen mostrando los entresijos del vivero ecológico... ...que nuestro sope está visitando en Navarra... ...hoy toca ver el jacuzzi... ...ahora nos va, nos va a explicar Rubén todo el proceso... ...desde que devolvemos las bandejas... ...del campo, porque... ...vienen del campo... ...es pues, pues estas mismas, a medio con brócoli... ...y bueno, esta tiene algún fallo... ...esta tiene menos fallos... ...entonces pues estos agujeritos tienen que estar todos limpios... ...si no, tómalen... ...si no pues, de aquí no podría salir una planta nueva en condiciones... ...esta ya turba está ya gastada... ...eso ya no va... ...se limpian... ...y de aquí ya... ...con un palo simplemente para que caiga... ...y de aquí las bañamos... ...ahora, un baño... ...en un desinfectante... ...el jacuzzi... ...ahí va... ...pum... ...de una manera muy sencilla... ...y hay otras máquinas más complicadas... ...que las ponen de lado, las ponen por boca abajo... ...esta es muy sencilla la... ...va por inundación... ...es por inundación y ahí... ...pasa todo... ...¿Cobre? ...cobre... ...cobre, sí... ...fungicidas naturales... ...peróxido... ...peróxido... ...permitido en agricultura ecológica... ...que es agua oxigenada... ...H2O2... ...y eso es... ...eso mata todo... ...y así se aseguran de que esa planta ya no les va a infectar... ...o sea, esa bandeja... ...no les va a infectar el invernadero... ...tú imagínate un ataque aquí... ...40.000 bandejas a tomar por culo... ...eso es una pérdida de dinero increíble... ...yo mi invernadero lo tengo... ...digamos limpio... ...yo creo que yo lo tengo limpio... ...no quiere que le infecte nada... ...yo no sé el cliente lo que tiene o lo que no tiene... ...puede que hay una bacteria o algo... ...y que me lo traiga... ...la bandeja que yo he tenido en el campo... ...se ha quedado en el campo... ...ha cogido un mildio... ...y a ver si le voy a meter un mildio aquí dentro... ...lo primero que se hace es limpiar y bañar... ...y siempre hay que devolver las bandejas que se han utilizado... ...hay que reciclar todo lo que se pueda... ...llega un momento en que la bandeja ya se rompe... ...y es para tirar... ...pero toda la vida que tenga... ...hay que darle la vida útil... ...tiene un valor... ...eso vale perras... ...la bandeja vale dinero... ...una igual no supone... ...pero en un sitio de estos que al año se pierdan... ...30.000 bandejas, 40.000... ...30.000 bandejas no podría ser... ...hombre, a nada que cueste... ...un euro cada una... ...y un poco más... ...¿cuántas bandejas puede llegar a... ...a ver en este vivero? No sé ahora mismo las que tendré... ...las que siembro al año... ...las damos cerca de las 100.000 bandejas... ...entonces... ...no sé las que tengo... ...se siembran varias veces... ...pero que haya 30 o 40.000 bandejas seguras... ...y en el próximo capítulo de esta visita... ...entraremos en... ...la máquina de sembrado... ...donde nace todo... ...jueye... ...yue... ¡Gracias!